señores esto es algo serio lo que voy a hablar ustedes saben que en cuatro minutos no se da una noticia ustedes lo saben por eso los medios están durando de 10 12 15 y 20 y 9 minutos como mucho señores miren divide y vencerá por eso dijo tito el bambino que la mafia más grande no es la calle es la música y el pichón hijo de sataná que es alofoque esa propaganda están saliendo de los medios de él estas son cosas que no se hablan a la luz del sol son delicadas y saber manejarla con pinzas le quieren cargar el dado a pr pero rd se prestó y tolentino como vocero ahora tolentino sabe por más que tenga la razón no puede irse de frente con ningún combo o con ninguna ganga así sea o no tenga la razón saben por qué porque el peligro ya no es tecachique lo va a tener el peligro y el peso lo va a tener tolentino lo que está pasando ya es cuestión de intereses cuando tecachique sale con algo le tumba el sonido a medio género y le prestan atención a tecachique montolentino quiero decirle este mensaje que las autoridades hagan su trabajo por favor no denuncia a los tigres a base de chismes porque están matando al niño inocente al niño que no le están dando ni la oportunidad de defenderse en un proceso judicial rap dita madre hijo esta madre tú tú lo que está haciendo vaina yo entiendo que para el bien del telete de la comunidad que el diablo que tú y que los otros pero usted lo que está monetizando de la mierda que usted está haciendo ok de su canal de youtube y usted no está haciendo la una profunda investigación ya por lo que yo estoy viendo la calle pasó a ser música y la música pasó a ser calle este no son juegos de muchachos aquí te dan bala de verdad lo que está pasando ahora mismo enemigos ocultos lo que está elaborando este plan quien estaba en puerto rico en estos días a los foques si a los foques no va a puerto rico no viene con esa información tolentino tiene que saber que le está jalando el rabo al diablo y que está al frente de un demonio de siete cabezas a los foques fue que metió el chico que tolentino no tiene esos tentáculos tan largo pasa para saber todo eso eso fue a los foques cuando estaba en puerto rico póngale la firma a eso eso dije que le pasan información a tolentino pero donde diablo señores mínimo será de la silla o jorge ramos vamos dejarnos de paño tibio no se crean ese cuento de borracho viejo cuando ustedes han visto un cojo estudiando derecho esto es cuestión de lógica hay que hablar claro pues vamos a hablar claro sin paño tibio quien fue que le abre la puerta a tecachi en rd a los foques donde se la pasaba tecachi en a los foques él sabe que está caliente por lo que hizo esto es una mafia y una campaña por la música y por el éxito que tiene el chamaquito tolentino tiene que dejarse de eso ni anabel hernández se le fue tan de frente a los carteles como está haciendo tolentino con nombre y apellido sin tener una verificación exacta pongamos que sea verdad que eso en realidad la información que le pasaron es verídica si es verdad usted lo que le sale agarrae habla con el dni de república dominicana pone claro el presidente de rd y decirle está pasando esto y esto esa era la forma correcta de hacer las cosas yo como tú denuncia una ganga las otras se ponen con los sensores activos ya pero prefirieron hacer un circo y un tour mediático que a lo mejor esa ganga ni saben quién es tolentino el día que deje de serle útil a los foques a los foques lo va sacar para afuera a los foques tiene dinero para contratar seguridad tolentino no tiene entonces la lógica mía yo digo tolentino en rd nunca ha hablado de gangas haitianas entonces como de la noche a la mañana va a hablar de ganga puertorriqueña ven cuando la cosa no cuadra de cuando a donde él tiene con él en pr y saber lo que están planeando cuando bien no tiene conexión en el piña ahora la va a tener en puerto rico porque no se está hablando de un picapollo o de un aparecido se está hablando de un rapero norteamericano y afirmar a título abierto y personal que los viñetas de puerto rico lo latin king y don plan son los que van a perpetrar ese asesinato y los marcianos de pr ya esto pasó a liga mayores cuando la novela era anuel y jailín todo era bonito ahora como este cachis y jailín ahora es un bloqueo ellos y saben porque lo están haciendo público y de esa manera y esto me suena más a campaña para que le hagan algo a tecachi señores vamos arriba dale play